El gobierno municipal 2021-2024 de Abasolo, Guanajuato, recibe apoyos para seguridad pública municipal de parte del gobierno del estado de Guanajuato. En esta ocasión, la presidenta municipal, la licenciada Rocío Cervantes Barba, recibió estos apoyos por parte del gobierno del estado de Guanajuato. Enhorabuena Abasolo, enhorabuena Seguridad Pública Municipal. Comisario, pues las relaciones con el gobierno del estado, entre el municipio de Abasolo, entre el comandante Franken Ramírez, entre nuestra presidenta municipal, la licenciada Rocío Cervantes Barba, pienso que son excelentes, pero me gustaría escuchar de viva voz de usted, si es así, y en qué capacidad, en qué medida, gobierno del estado, nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, ha venido apoyando a Seguridad Pública Municipal de Abasolo. Sí. Aquí en el municipio, nosotros, cuando llegamos y encontramos una situación algo no precaria, no, pero estábamos muy diminuidos en efectivos, en equipamiento, ¿sí? Y, pues, qué tuvimos que hacer, ¿no? Primero, llevar a cabo un análisis de la situación en la que se montaba la elección. Informamos al gobierno del estado, ya el gobierno del estado, a partir del 2020, ¿no?, dependiendo también de la cantidad de compromisos y el avance que tuviéramos en los compromisos municipales con el estado, ¿sí? Sí ya nos dotaron en una primera entrada de los chalecos, vieron 37 chalecos antibalas, ¿sí? Un vector biométrico, este, rayos portátiles, o sea, la verdad que fue el equipo que sí se ocupaba aquí en la unión, ¿sí? También nos dotaron de dos motopatrullas en ese primer año, y la verdad que son unidades que nos han salido muy bien, y agradeciendo al gobierno del estado, este año ya nos dotaron de dos, bueno, de dos caminetas nuevas que ustedes hemos usado aquí en el asesoramiento, ¿sí? Que esas se les van a dar el mandelazo el próximo día viernes, ¿sí? Ahí en el municipio de Salvatierra, ¿sí? Y es una dotación reciente, nos dotaron igual de 14 radios portátiles estétiles nuevos, ¿sí? Cada radio tiene un valor aproximadamente de 40 mil pesos. Estamos hablando que ya no hay esa excusa de que no, no lo escuché, o estamos incomunicados, ¿no? A lo contrario, ya tenemos una cobertura muy, muy amplia aquí en el municipio. El gobierno del estado siempre nos ha apoyado. Dentro de los apoyos que el gobierno del estado de Guanajuato entregó al municipio de Abasolo, se encuentran dos patrullas, así como una motocicleta, y asimismo equipo de radiocomunicación. Con ello, sin duda ninguna, se verán más mejor aún las acciones de seguridad pública municipal en Abasolo. Enhorabuena y, pues, a seguir, a seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!